¡Suscríbete! Una buena noticia para los niños de la comunidad del Pilar de Cajón en Pérez Celedón, pues ahora cuentan con un parque infantil. Este jueves el proyecto fue inaugurado por las autoridades, donde se contó con una amplia participación de pequeños, quienes disfrutaron de los diferentes atractivos. ¡Mamá, niñito! ¡Mamá, niñito! ¡Mamá, niñito! ¡Mamá, niñito! a la recreación y a la sana convivencia familiar.